Petronil Aguirre 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 Ay, repícame esa bomba, la punta del pie Petrolilaguiilve, yo no declaré Petrolilaguiilve, yo no declaré Ay, que yo la vi en el suelo y no declaré Petrolilaguiilve, yo no declaré Ay, que busqué mi abogado, yo no declaré Petronila Quilme yo no declaré Yo la vi en el suelo y no declaré Oye, gritaba la gente, yo no declaré Yo la vi en el suelo y no declaré Petronila Quilme yo no declaré Petronila Quilme yo no declaré Ay, que llame mi abogado, llame Rafael Petronila Quilme yo no declaré Ay, que Petronila Quilme yo no declaré Petronila Quilme yo no declaré Ay, pregunta caridad, pregunta Rafael Petronila Quilme yo no declaré Ay, que Petrolila Quilbe yo no declaré Petrolila Quilbe yo no declaré Ay, suenan los barriles, yo no declaré Petrolila Quilbe yo no declaré Ay, yo la vi en el suelo y no declaré Petrolila Quilbe yo no declaré Ay, que Petrolila Quilbe yo no declaré Petrolila Quilbe yo no declaré Ay, que llame mi abogado, me lleve en donde el juez Petrolila, guilbe, yo no declaré Ay, que Petrolila, guilbe, yo no declaré Petrolila, guilbe, yo no declaré Ay, que suenan los barriles al amanecer Petrolila, guilbe, yo no declaré Yo la vi en el suelo y no declaré Petrolila, guilbe, yo no declaré Ay, que Petrolila, guilbe, yo no declaré Petrolila, guilbe, yo no declaré Bomba Gracias por ver el video.